¿Qué es la empresa Neoprenos y Coches Especiales? Desde hace más de 15 años, Dimensión X nos ha apoyado en la imagen corporativa de nuestra empresa. La empresa Neoprenos y Coches Especiales es una empresa que, por sus características, desarrollamos productos específicos para los clientes. Los cauchos, hechos a la medida, son un producto que requiere tecnología, requiere mucho cuidado y cuidar sobre todo la calidad y las especificaciones del cliente. Hemos sentido en Dimensión X, por Humberto Mier, un respaldo muy importante, ya que desde el inicio hemos comprobado que una buena imagen refleja un buen producto, una buena calidad, un buen servicio. Y, aprovechando su experiencia, hemos realizado desde página web, video corporativo, para que la gente conozca cómo se producen los elastómeros, tanto de silicón como de neopreno, etc. Y, aprovechando la tecnología de la información, estamos ahora impulsando nuestras ventas con los medios de comunicación que existen, como son las redes sociales. Gracias. Una felicitación, un buen amigo, un buen comienzo y una gran experiencia, la que tenemos por ver. Gracias. 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 Gracias.